Me da mucha vergüenza Hola Es que nunca se como empezar Hola Bueno hoy por fin os traigo un nuevo haul Que hace mil que no hago uno Yo creo que el último que hice yo creo que también fue el de Shane Y fue en verano Y la verdad es que este invierno me hubiera gustado Hacer otro porque tengo cosas que me gustan Un montón y que me he comprado este año Pero no se porque la verdad es que no he sacado tiempo para hacer haul Porque es como que tenía la mitad de la ropa aquí Y la otra mitad en casa Entonces se me ha hecho muy complicado Y cuando Shane habló para colaborar conmigo Y dije bueno pues ahora si que si Lo acepto y así hago un haul Así que nada Aquí tengo todas las cosas que me han enviado Y no se si tengo código de descuento o no Voy a mirarlo por si acaso Pero bueno os dejaré todos los links en la cajita de descripción Abajo Y eso Para que podáis Acceder al link De una prenda si os gusta Parece un cuarto de espaldas No lo encuentro Pero yo creo que me dieron uno Bueno no sé si tengo código Pero si lo encuentro os lo pongo por aquí Y si no pues es que no hay Vale Bueno tengo que decir que todavía no me he probado las prendas Así que Bueno es que ni siquiera las he sacado de la bolsita Así que vais a ver pues mis primeras reacciones a todo Menos este jersey Que voy a empezar por él Que es que me lo quería poner para grabar el vídeo Así para llevarlo a Godeshin Y como sabía que este me iba a gustar sí o sí He dicho pues me pongo este Y ya está Y la verdad es que me gusta un montón Ese ha sido un jersey bastante oversized De rayas así horizontales Y es crudo Y las rayas son negras Y después tiene aquí la mítica cremallera Y no sé Es el típico jersey que el único jersey estaba en Zara Y que lo tenía todo el mundo Y yo no me lo cogí Pero me quedé con cartas de uno así parecido Porque bajo mi punto de vista La verdad es que las rayas se ven tan súper bien La verdad es que es muy guay Es un jersey finito Pero tiene un tacto bastante suave y tal No sé estoy muy contenta con este jersey Y me gusta un montón Lo único que Le tengo que saber una falta Y es que tiene la cremallera plata Y es algo que no me gusta Porque yo tengo todas las joyas doradas Entonces estoy cometiendo un pecado capital Que es que estoy comiendo dorado con plata Que no me gusta nada Y luego las rayas son negras Y creo que me hubiera gustado más Que fueran de color azul marino Pero bueno Combinado con negro pues queda bien Lo que pasa es que yo soy más de llevar vaqueros y tal Pero por lo demás Es como así que me gusta un montón Así que eso Pasamos a la siguiente prenda Que no sé por qué empezar La verdad Me he perdido tres conjuntos de deporte Dos vestidos Una blazer Un abrigo Unos mocassines Creo que estoy con la maleta Unos pantalones también No me acuerdo Así que más Así que bueno voy sacando Voy a empezar por el abrigo Que yo creo que es de las cosas Que más ilusión me hacen Y bueno Este de hecho se lo pedí para mi mamá Porque le gustó un montón Y bueno No es de Shein Shein ¿Vale? Este es Que no sé si lo conocéis Pero es como una sección premium Que tiene Shein En la que Las prendas y tal Son más caras Pero son de mejor calidad Bueno El abrigo es este Y no sé cómo quedará Pero tiene una pinta Bueno la verdad es que No sé cómo quedará El color no esperaba Como más clarito Y el tacto No sé cómo explicarlo Pero bueno A ver está súper lograba Es como si fuera piel Ya os pondré a ver pues El clip de cómo queda y tal Y ya ahí pues Os escribiré a ver si me ha gustado o no Tiene buena pinta la verdad O sea si me dio buena calidad Así que no sé De todos modos Como es para mi mamá Y no para mí Pues yo ahora es que No sé mucho de este estilo de prendas Pero creo que a mi mamá Le va a favorecer mucho Y es a talla XS Ay Esto tiene un montón de ganas Bueno ya que he empezado con mod Sigo con la última cosa Que tengo de esta sección Y es una blazer Que también tenía un montón de ganas De tenerla Y esta es para las dos Para mi y para mí Porque las dos En el sentido de blazer Compartimos todas Porque tenemos el mismo estilo Y es de color beige Y después tiene aquí Como unas coderas Así que a ver qué tal Tiene buena pinta la verdad Tiene como tela de gabardina Más que de blazer Yo creo que va a quedar guay La verdad Con unos pantones así Un poco más arregladitos O incluso con unos vaqueros Y luego le metes Una camisa blanca así más Te arregla un montón Y como os he dicho Tiene aquí las coderas Y no sé Se le da súper buena calidad La verdad Y después la talla XS Sigo por esto que Creo que es el chaleco El chaleco Mítico de Zara Que también lo tiene muchísima gente Me he pedido el de Shein A ver qué tal Que no sabía si pídmelo En beige o en negro Pero al final me lo cogí en negro Más que todo porque El beige estaba agotado En mi talla Así que eso No sé qué tal quedará Pero a mí esto me parece Que te arregla un montón No habría ganado nada Pero yo qué sé Que es ir de fiesta Y no sé Llevas un top básico Y un pantalón básico Pues luego me lo metes este Como que le das un poco el toque O alguna comida Cena o tal No sé Me parece guay Es como abierto a los lados Yo creo que guay Tenía muchas ganas de tener uno así Y no sé Es como que Tengo muchas cosas Pero al final No me las suelo comprar Sobre todo las típicas Entonces por sí Me suelo aprovechar Para cogerme este tipo de básicos Y es la talla S Voy a seguir por este Conjunto Que me lo pedí Enfocado más Para ir a la biblioteca Así para estudiar Como la peromona Y para andar por casa y tal Así que bueno A ver qué tal Que de este también tenía muchas ganas Por una parte Este es el pantalón Me lo pedí El conjunto me lo pedí En color azul y nevelina También estaba en gris Yo creo Y en beige puede ser Pero no sé A mí este color Me gustaba bastante Y son unos pantalones Campana Así como de canalé Y después La camiseta Es de manga larga Y también Y así como un poco larguita Pues para que sea Bastante conjunto Y también como un poco Acampanada al final Así que no sé Tenía muchas ganas de este conjunto Y a ver qué tal queda Porque Yo creo que tiene pita de guay La verdad Puedes ir por estos pantalones Que son los típicos Pantalones de cuero Anchos Y creo que te han regalado Un montón Así con hojas O incluso con el que yo he puesto Pueden quedar súper chulos Y te da como otro toque más Elevante Y moderno La tela es bastante finita Pero si sientan bien Yo creo que incluso mejor Y eso Son así Son los típicos anchos Como os he dicho Y ya está Tampoco tiene mucho más misterio Lo único que hay En la rodilla Tienen como estas rayas No sé Si como no han probado No sé cómo quedará Y la de ahí es la XS Voy a seguir por los vestidos de fiesta Que tengo dos El primero es este Que si queda bien Yo creo que ese es de mis vestidos favoritos Y es todo de tercio pelo verde Que a mí el verde así En color esmeralda Me parece Súper elegante Y precioso Para salir de fiesta Y es todo así Fruncido Y pegadito Y en realidad es como súper básico Pero No sé La tela está súper guay Tiene pita de que se va a ajustar súper bien Y de que Va a sentar bien Así que ya os diré a ver qué tal De este tengo muchas ganas Y es la talla XS También Y sigo por otro vestido de fiesta Que es de merecer de mando larga Es No hay que ir a hacer Sino con toda la espalda al aire Y quisiera estar aquí arriba Y es En color azul Eléctrico Que la verdad es que El verde esmeralda y el azul eléctrico Son dos colores que A mí por lo menos me flipan Para salir de fiesta Porque creo que te arreglan un montón Y que encima son como colores llamativos Y a la vez como No sé Como elegantes y sencillos No sé Me parece la combinación perfecta Y el vestido en sí Es este Que no sé si lo entenderéis Yo creo que sí Pero básicamente Bueno Te lo pones así Te lo atas así Aquí arriba el cuello Y queda el escote Típico este Así caído Que no sé cómo se llama Este tipo de escote Porque tienen un nombre seguro Pero bueno Como no les tenemos aquí Para preguntárselo Pues no lo sabremos Tenía muchas ganas De este vestido también Así que también se iba a ver qué tal Creo que me he pedido Lo más pequeño de todo Entonces si hay una XS Pues se da la XS Y si hay Y son las pequeñas La S Pues la S Por último de ropa Os voy a enseñar Los tres conjuntos de deporte Que me he pedido Que si no habéis comprado nunca Un conjunto de deporte por Shin Os animo muchísimo a probarlos Porque de verdad Que son baratísimos En comparación Con los conjuntos de deporte Del resto de tiendas físicas Una de las tiendas físicas Y además En relación calidad-precio De verdad que son brutales De hecho son de mis conjuntos favoritos Y la mayoría son súper cómodos Es verdad que alguno que otro Pues en alguno que otro No ha acertado Pero bueno Para eso os recomiendo Pues ver más vídeos Porque yo por ejemplo Lo he pedido estos tres Que tenían buena pinta Pero igual alguno Me viene mal Entonces Fiaros de este tipo de cosas Y luego en los comentarios De la gente Y yo la verdad que en ese sentido Suelo aceptar bastante Empiezo por este Que es de color granate Y son los tres así como De un color y punto Porque al final son como Los que más acabo utilizando Y el primero es este Que el top es así básico Mira lo único Que no me termina Es que no tiene aquí La esponjita Entonces igual Se marca algo Pero no lo sé Pero es muy chulo Y después el pantalón Es así Y después En la zona de atrás Tiene la forma esta Que se supone Que te realce Y así Yo no tengo ninguno De este estilo Y a ver qué tal A la gente lo suele sientar Súper bien Y tenía muchas ganas De tener uno así Así que ya os diré también Me he pedido también Un conjunto verde La verdad es que Bastante parecido Lo que más cambia Es la parte de arriba Y es así O sea también es Top deportivo Pero es más Más sujetador deportivo Que Que el otro En plan Es como más gordito Y tal Y este sí que Trae las esponjitas Así que este Seguro que bien Brutal O sea me gusta mucho Este color Y después Las mallas son estas Este también tiene Al atrás Así Y no sé Están muy guays La verdad Y por último Pero no es importante Tenemos este Que creo que Es morado Sí Es morado O si no Morado lila La parte de arriba Es así Bastante parecido Al granate Pero la tira Es como Que tiene más Más puntitos Y tal Y después La parte de abajo Vale Tienen todos Esto Una parte de atrás Por delante Es así Y por delante Es así Y son súper básicos Los tres La verdad Y me faltan Los mocasines Así que voy a buscarlos Son preciosos Son preciosos Llevo queriendo tener Unos mocasines Muchísimo tiempo De hecho Cuando era pequeña Blas Ni en el VIH Tenía No eran mocasines Pero eran rollo Este estilo Y en vez de Narrea esto Tenían como Zapatos Sabes En plan Cordones Y son preciosos Te he visto Muchísimo Las personas Que sí que estáis Un poco puestas En la moda Sabréis lo que son Y son mocasines Me los pedí Rollo charol Me gustan los mocasines Que se llaman así Como de charol Y tienen Estos detalles dorados Arriba Y son así No tienen mucha plataforma Tienen un poquito Y espero que sean cómodos Es mi único miedo Son blanditos La verdad Pero bueno No sé cómo serán Si resbalarán Si no O sea Tiene pinta Que van a ser cómodos Pero no sé De hecho Un amigo Me ha dicho Que una amiga suya Le llegaron unos mocasines Sí que está muy contenta Con ellos Pero ya sabéis Que Shein A veces es una tómbola Y ese tipo de tiendas Así que no lo sé Os pondré Si los estén a editar Antes de subir el vídeo Pues os pondré A ver qué tal son Pero la verdad Es que son Buenísimos Me encantan Así no me voy a salir De igual Ya termino Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y sin más La verdad es que esta vez Siempre me he probado las cosas Antes de De hacer el vídeo Pero esta vez No sé Me apetecía De hacer así Reacción en directo Porque nunca lo había hecho Y era por decir Jo pues esto Pensaba que iba a tener Mejor calidad Tal Pero la verdad es que Todo iba a acorde Con lo que me esperaba En cuanto a todo La verdad Y eso Yo lo que os voy a hacer Es lo que os he dicho Mirar los comentarios De la gente Las fotos que sube Para saber pues Más o menos Como sienta Porque al final Lo que os he dicho Que este tipo de tiendas Pues puede ser una tómbla Así que bueno Que eso Que muchas gracias Por ver el vídeo Y que me comentéis O le deis a like O algo Que le deis algo de apoyo Si queréis más Vídeos de este estilo En plan Hauls Y tal Para que yo lo sepa Pues Eso Para saber a la hora De elegir Qué vídeo grabar Pues saber hacia dónde tirar Así que eso Muchos besos Y nos vemos en el próximo vídeo Aún Aún